El rumor en Inglaterra sobre la llegada de James Rodríguez al Manchester United volvió a cobrar fuerza. James ya tiene acordados los términos personales, el club tiene un acuerdo con el jugador para este mercado de transferencias del verano europeo, de acuerdo con el tabloide de San. De acuerdo al medio, solo falta que Manchester United y Real Madrid se pongan de acuerdo en cuanto al precio, pues el equipo español espera recibir entre 70 y 80 millones de euros. A este rumor se le uniría la llegada de Álvaro Morata con los Red Devils, quien ya tendría todo arreglado para abandonar al club merengue.